En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Quedos hermanos, hoy celebramos la fiesta, solenidad del Papa San Pio X, que es el santo patrono de nuestra fraternidad sanitaria, San Pio X. ¿Por qué Monseñor Febre escogió como santo patrón celestial a San Pio X? Porque fue el Papa que defendió a capa y espada la tradición católica, la fe católica de todos los papas y santos, frente a unos soñadores que ellos mismos se llamaban modernistas. Querían modernizar, modernizar la iglesia, modernizar la fe, adoptar la fe y la moral al mundo actual, en lo concreto apóstata anticristiano, infiel a Cristo, que rechaza a Cristo, no quiere saber nada de Cristo. Entonces, estos pobrecitos, podemos decir, sacerdotes, laicos, filósofos, teólogos intoxicados por ideas falsas, ellos mismos decían, vamos modernizar la iglesia, de ahí la palabra modernista. La palabra moderno tiene, en sentido, como sabemos, cosas recientes, cosas buenas, en todo lo que es ciencias, por ejemplo, está bien. Antes iba con asno y caballo, ahora se va con carro y coche, etc. Antes se mandaba la carta, ahora usted manda un correo electrónico, en la segunda llega al otro lado del mundo. Ok, esto está bien, pero la fe no se moderniza, la fe no se cambia. O sea, hace dos mil años, nuestro Señor dijo, amense unos a otros, ¿con qué vamos a cambiar esto? No puede superarse esto, amense unos a otros. No podemos cambiarlo, odianse unos a otros, no, eso no es modernizar, es degradar, es regresar al paganismo antiguo. Entonces la gente, concretamente, vaciaba la fe, la fe católica de su contenido, para hacer todo un sentimiento religioso. Como los protestantes, yo siento, yo, esto me gusta. La fe no es cuestión de gusto ni de esto, cuestión es aceptar, adherir a Dios que se reveló. Por eso en el acto de fe decimos, creo, Dios mío, todo lo que usted ha revelado, porque usted es la verdad misma. No puedes ni engañarte, ni equivocarte, ni engañarnos. Dios habló, por lo tanto, los dogmas, es decir, las verdades fundamentales reveladas por Dios, no se pueden cambiar. Dios es Padre, Hijo Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, esto no puede cambiar. Los diez mandamientos de Dios, no se pueden cambiar. El no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no desearás bienes ajenos, bien, esto nadie puede cambiarlo. Y si lo cambian, ¿qué van a hacer? ¿Hacer contrario? No es modernizar, es degradar, regresar al paganismo antiguo. Entonces, San Pío X fue escogido como santo patrono de esta congregación, precisamente porque él defendió la fe católica en su pureza, y realmente él pastoreó la iglesia del Señor, puesto que en el capítulo 21 de San Juan, capítulo 21, 15, siguientes, tres veces Cristo pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, ¿sabes que te quiero? Pastorea mis ovejas, mis corderos. Entonces, estas tres veces es para reparar, dicen los santos, las tres negaciones de Pedro. Entonces, el Papa es Pedro continuado, es Pedro continuado, tiene que continuar la obra de pastorear la iglesia del Señor con la sana doctrina. Por lo tanto, nadie puede cambiar la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, ni el Papa, ni los obispos, ni el sinodo, ni el concilio. La fe católica, la fe cristiana auténtica, universal, llamada católica, nadie puede cambiarla. Es un depósito recibido, que tiene que ser comunicado integralmente y defendido, y defendido contra, por desgracia, contra los que lo adulteran. San Pablo ya lo decía, hay gente que adultera el Evangelio de Cristo. Si alguien les anuncia un Evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Esto no es un juego. ¿Cielo y tierra pasarán? ¿Mis palabras no? No pasarán. Dios lo dijo, Dios no cambia. Los dogmas de la fe, de la moral, no cambian. Y los modernistas, por desgracia, que querían cambiar todo, y bien, lograron. Lograron, a pesar de haber sido condenados por San Pío X, su famosa encíclica Pachendi, Pastorea de la Iglesia del Señor, y bien, no murieron. Trabajaron, trabajaron y lograron implantar, sembrar sus ideas en la iglesia, en la iglesia, en los documentos de la iglesia, y hacerlos pasar por doctrina católica. Ese es el problema. San Pío X, al inicio de su encíclica Pachendi, dice, la iglesia siempre tuvo enemigos, pero hoy están dentro, en el seno mismo de la iglesia. Gente falta en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y teología, se hace pasar por los reformadores de la iglesia, y son los peores enemigos porque ponen la hacha, la raíz misma de la fe. Y esta gente no, no predica una sola herejía. El modernismo de esta gente, llamado modernismo, dice, es colector de todas las herejías, cloaca de todas las herejías del pasado. Y hoy todos esos errores, esas herejías, porque hace que están, que están sembradas en la iglesia, en las universidades, en los seminarios, en las iglesias, etc., vienen de ahí, pero fueron condenados, y lo que el Papa hizo fue extraordinario. Retrasó la crisis actual del mundo y de la iglesia de unos 50 años. Por desgracia, a pesar de haber sido condenados, rechazados, ellos trabajaron bajo del agua. Trabajaron bajo del agua a tal punto que San Pío X, antes de morir, 1914, y bien, denunció una asociación clandestina, una asociación clandestina dentro de la iglesia para cambiar las cosas. Esta gente trabaja como el diablo, bajo del nuca frontalmente, baja, bajo, mezclando las cosas, las ambigüidades, las sumisiones, la tergiversación de las cosas, así son. Y por desgracia, dije, en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, trabajaron bajo otra forma, más cautos, sembrando ideas falsas. Y estos sucesores de los modernistas condenados por San Pío X, también fueron condenados por el Papa Pío XII. Fueron condenados a tal punto que el padre Yves Congar, por ejemplo, que tuvo una influencia enorme, enorme, sobre los cambios en la iglesia, que redactó documentos de Vaticano II. Y bien, este padre Yves Congar, que destruyó por completo la definición de la iglesia, sembrando este comunismo ingenuo, irresponsable, que abrió la puerta a todas las sectas. Y bien, este padre fue condenado por Pío XII, al punto que no podía ni siquiera dar una conferencia. Igual el padre Karl Rahner, otro teólogo alemán, que tuvo una fiesta enorme, enorme, hoy los frutos podidos están ahí. Y bien, el Papa Pío XII había quitado a los obispos alemanes el derecho de darle el imprimator a sus libros a este pobre teólogo, muy peligroso, muy peligroso. Y otros, estos teólogos condenados por sus falsas ideas, por su falsa doctrina no católica, no ortodoxa. Por desgracia, Juan XXIII los llamó al concilio, y son ellos que fueron, en parte, los redactores de los documentos que hoy pasan por doctrina católica en el concilio Vaticano II, sus reformas. Entonces, San Pío XII sí hizo cosas maravillosas. No solamente pastoreó la iglesia del Señor defendiendo la fe verdadera, también hizo reformas extraordinarias. Por ejemplo, en su tiempo, la música sacra estaba casi del lado de la dejada, cantaban cualquier cosa. Él dijo, no, en el templo, en la iglesia, se canta el canto sagrado, canto gregoriano, canto polifónico, y no otra cosa. Y hoy, ¿qué hacen? Guitarra, batería, aplauso, grito, guitarra, tonteras inventadas. También San Pío X codificó las leyes de la iglesia, que estaban en diferentes libros, los hizo sintetizar en un solo libro que llamamos El Derecho Canónico, algo extraordinario. Esto fue publicado después de su muerte, pero a él llega el mérito de haber hecho el trabajo, aliento los estudios bíblicos. Fundó el Instituto Bíblico de Roma para estudiar a fondo la Sagrada Escritura en los textos originales, antiguos, hebreo, arameo, caldeo, griego, latín, y dar la mejor traducción de la Biblia, haciendo la... yendo a la... sí, tener el mejor texto bíblico. Por gracia, este instituto después cayó en la mano de los modernistas, y hoy ponen todo en duda. Hizo, dije, muchas reformas extraordinarias, pero algo que hizo también maravilloso fue abrir la mesa de la Santa Comunión, los niños, en su tiempo, hacían más o menos como ahora, 10, 12, 14 años, no comulgaban los niños. Y bien, San Pío X dijo, suplico, pido a todos los sacerdotes, padres y familia, que hagan todo su posible para que Cristo entre en los corazones de los niños antes que el demonio. Apenas un niño conoce, sabe discernir entre el pan eucarístico y el pan normal, y bien que comulgue, claro, con la esperanza que va a continuar su formación cristiana en el catecismo. Él abrió, si la mesa te la comió a los niños, es algo extraordinario. Él puso las condiciones, la comunión, uso de razón, discernir que es el cuerpo de Cristo, ayuno eucarístico, y no tener pecado mortal sobre la conciencia y recta intención. Es el que permitió la comunión cotidiana, bien pintarse a Dios. También hizo algo maravilloso lo del catecismo. Él, podemos calificarlo como el papa catequista. Él sintetizó toda la fe en un catecismo maravilloso que se llama el catecismo mayor, de hecho que lleva su nombre, de San Pio X, todo está sintetizado esto. Y él impulsó el estudio del catecismo para todos, chicos, grandes, adultos. Y él decía, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno, va al infierno por no conocer el catecismo. Catecismo, catecismo, catecismo. Decía, ¿por qué? Porque en lo concreto el catecismo es la síntesis, el resumen de todo lo que un cristiano católico debe saber, conocer, creer, hacer o no hacer. Contiene el resumen de todo lo importante de la Biblia y traducción apostólica. Por eso, San Pio X en Roma, los domingos juntaba a la gente, juntaba a la gente y hacía catecismo en San Pedro. Catecismo. Hoy mucha gente leo Biblia, pero la Biblia resumida, sintetizada, ordenada, que está directamente lo más importante, el jugo está en el catecismo.